Amigos de corazón, disfrutemos la vida, gocemos y ante todo vivamos, eso es lo importante, vivir, gozar y disfrutar, y tu lo sabes hacer, te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita. Dileros míos así, para otro beso, que marchas que yo no me quedo, con tus besos de bebé, uno, dos, tres, ahora, Deja que tu vida crea para dos personas No es 보en Ya quebuchos anestesivos No van a salir Tú te exijas hasta la luz Y por dos Es odio Deja que tu vida crea para dos personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que viva Chucón! ¡Vamos! 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 Oye, mi gente, escúchese el oro que te traje la ley! Dile a mi la señora que me regale un beso, me regale, me regale un beso, que me regale un beso, me regale un beso, que 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 me regale un beso, ¡Saluda! Me apete este frío, me matan las horas, me mataron. ¡Oh, David! Parece que tú te llevaste conmigo, y uno también. Me juro tras mi vez, pero siempre llego a las primas de ayer. No hay nada que logre, no hay que un minuto de mi vida. ¡Loca, Robert! Vejo tanto cielo, pero soy un nare. ¡Venidia! ¡Inicen! 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 ¡Vamos a cantar el bebé! ¿Por qué te quiero más que a mí? ¡Y yo me llamo a cantar el bebé! Porque ahora siento que lo tengo todo Pero no puedo ganar cuando estoy contigo Porque ahora siento que lo tengo todo ¡Y yo me llamo a cantar el bebé! Porque ahora siento que lo tengo todo ¡Y yo me llamo a cantar el bebé! ¡Vamos a cantar el bebé! ¡Y yo me llamo a cantar el bebé! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Esa regazón, la reglita que tiene conmigo, año ya cumplido, ¿qué es? La reglita de control, la reglita de control, la reglita que tiene conmigo. La reglita de control, la reglita de control, la reglita que tiene conmigo, año ya cumplido, la reglita que tiene conmigo. La reglita de control, la reglita de control, la reglita que tiene conmigo, año ya cumplido, la reglita que tiene conmigo. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Digna la Willy! ¿Qué pasó? ¡Que no nos vamos a ir andando por un lado! ¡No, no, Willy! ¡Ay, sí! ¡Ok! ¡No, no hay gole, sí! ¡Esto es un pregunto para mi gente del Pacífico! ¡Que viva esta linda izquierda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy pensando! ¡Que no me mata una vez más! ¡Pero mi corazón dice que no! ¡Dice que no! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy pensando! ¡No, no! ¡No mereces que tus pies te siguieras de nuevo! ¡Estoy pensando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy pensando! ¡No, no! ¡No me mata una vez más! ¡Estoy pensando! ¡No me sonrido que no! ¡Y me repito que no! ¡No, no, no! ¡Estoy pensando! ¡Que no me mata una vez más! ¡Pero mi corazón dice que no! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Estoy pensé! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡No me mata una vez más! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale que venga la jugana! ¡Sale! 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 ¡Ay! Y si eso es así, me moriría de su herida, nunca te aleguen de mí, como si lo que tengo para que vivir, te amo, te amo. Y si eso es así, me moriría de su herida, nunca te aleguen de mí, como si lo que tengo para que vivir, te amo, te amo, te amo, te amo. Y si eso es así, me moriría de su herida. Y si eso es así, me moriría de su herida, nunca te aleguen de mí, como si lo que tengo para que vivir, te amo, te amo. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí nos tenemos que ir ¡Salvo! Yo quiero que le den un aplauso a todos los artistas que han estado acá esta noche a Nacho Acero, a Jalé, a Sil, a Michele Buenón a todos los muchachos que que han puesto la magia en esta noche para celebrar los 15 años del sol Otro aplauso fuerte para el sol Gracias John C. Mix Picos Productions también A la gente de AG Producciones, Álvaro Gómez Gracias por esta oportunidad Ya con este momento creo que nos vamos, ¿cierto? ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! La gente de Jocó ¡Ablán, que se ve! ¡Muy bien, o chido! ¡Oye! ¡Aquí se formó el mundo! Acaba de llegar el chile de bueno ¡Oye! ¡Se encuentra en Medellín! ¡Que la basada está fiesto! ¡Que voy a formar el vacilón! ¡Qué pago! ¡Me gusta tu pantalón! ¡Esto está bien rico! ¡Y eso que lo dice que es pantalón! ¡Si es artista o es francés! ¡Yo también estando aquí! ¡Les quiero que me visitan! ¡Con su gran aplauso muy fuerte! ¡Azonte Cali! ¡Sí! ¡Aplausos para el chico! ¡Es bueno! ¡Quería subir a darle un abrazo a estos muchachos que han representado la música negra, la música blanca y sin ninguna nacionalidad porque todos somos hermanos! ¡Aplausos para ellos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Maestro Willy García! ¡Maestro Willy García! ¡Maestro Javier Vázquez! ¡Maestro Michel Elbrero! ¡Cumpleaños de Anabes! 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 ¡Feliz cumpleaños de Aguila! ¡Feliz Iriana! Dios te bendiga. Dios te bendiga, dígame. Dios te bendiga, que siga cumpliendo mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, dígame. Dios te bendiga. tuリan y dígame. Dios te bendiga. Dios te bendiga, dígame. Ti es libre, debajo de Tindaco te bendiga. Me dejando con tu vientre, al rincón, al rincón Me dejando con tu vientre, me dejando con tu vientre Me dejando con tu vientre, me dejando con tu vientre O te quiero que aquí no hablas Y entonces, porque yo no lo tenía, no me dejaba con tu vientre Toma cercano, mirarte del pasado Si cambié mi ser, podrán mal de a ti Y obviamente, me hace un rincón, me dejando con tu vientre Y entonces, porque yo no lo tenía, me dejando con tu vientre Me dejando con tu vientre, me dejando con tu vientre Y también, mi стороны, me dejando con tu vientre Yo так no sé, me dejando con tu vientre No seas así Están con corredores De una cama espera concluir Y mi alma aguanta todo de aquí Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no ¿Quién está contigo? ¿Quién está creando que un corazón entera? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Si no, de la sangre no me puedo morir Y aquí estamos todos como se me diga Hoy te dejamos conmigo Conmigo De amor Cantando a la gente de Medallín ¡No se siente mucho mejor! Ay, 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 ay Después de un orden Ay, 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 ay OK, a mi mente Yo quiero que la gente de atrás De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de abajo, de abajo De atrás, de abajo, de abajo, de abajo De atrás, solamente la gente de atrás ¡Haga podemos ver! Ahora la gente del centro, la gente del centro, ahora la gente de acá adelante son más poquitos pero vamos a ver, ¡Apababullado! Música 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 ¡Gracias! 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 de tus brazos y este amor me lo sabe de tus brazos 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 de tus brazos